El nombre original del personaje de esta canción lo hemos cambiado por Pepe Bacalao para no ofender a nadie Un día en la calle, caminando por ahí, me crucé por la esquina con el Pepe Bacalao Y en tono curioso le pregunté ¿Cómo están? Y él me dijo, compadre, está acabado Bacalao Que ya no tiene trabajo, que no tenía salud Que ya no estaba su esposa, su hijo en la cancha cayó Me dijo que es mi destino, de la voluntad de Dios Que estuviera tan caído, que pobre mentalidad Vamos a decirle la verdad a Pepe Dios es un Dios de amor Yo le dije Pepe Tú estás equivocado, no es la voluntad de Dios Que tú vivas arruinado Tienes que cambiar tu mente O nunca descubrirás Que Dios es un Dios de amor Da vida y mucho más ¿Por qué Dios ama al enfermo? Y no la enfermedad ¿Por qué Dios ama a los pobres? Vaya pobreza no ¿Por qué Dios ama al pecador? Más su pecado no ¿Por qué Dios ama al caído? Más no su condición Si Dios ama a todo el mundo Y lo quiere levantar Si se entregan al... 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 Gracias.